contento obviamente de volver a ganar meter dos victorias al hilo creo que queda fortaleza el equipo estamos muy entusiasmados con esto con este inicio con este inicio de campeonato la forma que lo estamos haciendo creo que lo venimos haciendo bien ojalá que podamos mantener esta regularidad se ve un grupo fuerte lo que es importante los grandes jugadores siempre estamos tratando de grandes grandes pero que se entienda los grandes jugadores siempre estamos tratando de tirar siempre el carro para adelante somos 45 viejitos que estamos que estamos tratando de ayudar con nuestra experiencia y bueno ojalá que podamos que podamos sostenerlo esto ahora que lo más importante si bien creo que hoy ratificamos lo que fue la victoria pasada esto recién comienza y ojalá ojalá que sirva y si lo bastante necesitaba de estos mismos digo por la gente como te trata y totalmente totalmente está en mi casa ni ven en volver porque porque me lo pidió julio a quien considero como un padre y realmente volver a a crucero me alegra el corazón y y y